Hola amigos, estamos con otro video más, ahí está mi tío Eddy. Así es, hola amigos, muy buenas tardes, hoy colocamos a Marielita de nuevo grabar ahí porque necesitamos manos y pues entonces yo quise ayudar ahorita a las chicas a colocar estas mejillas porque son bastantes entonces para terminar algo más luego y le dije a Marielita, ayúdame Marielita, vaya tío, ya puede de verdad mamita. Sí. Muy bien, entonces ahí está ella. Y aquí está mi tía Daisy. Así es, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque acá estamos en el siguiente video, ¿verdad? Ya colocando las mejillas, ¿verdad? Pues ahí muchísimas gracias por siempre vernos, por siempre dejar su like ahí. Y ahí está mi tío Mateo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es que se encuentren bien y que Dios nos los bendiga. Pues nosotros aquí estamos adornando la fiesta de Mario. Así es. Estamos adornando para que él se sienta más tranquilito, que le van a cerrar su fiesta y al final se van a dar los abrazos y alegría. Y su regalita. Y aquí está Mario. Bueno, aquí no, aquí no, aquí tengo mi tío Mario. Pues yo, hola amigos, pues siempre dejan su like y sus comentarios y comenta algo ahí también lo creadora que está grabando Marielita. Pues gracias a Dios que, bueno, aquí estamos adornando, pues también ustedes van a ver en este video y compártan. Así es, y aquí está ñaña Aura. Ah, ¿qué va a decir mi tía? Hola amigos, aquí estamos haciendo otro video más en la fiesta de Mario. De Mario Bros. Marielita, disfrute su fiesta. Sí, André, ¿quién no va? ¿Quién no va a seguir? Muchachos, a veces no le mandaron un chiquito y un grande. De plano. ¿Qué tal? No se ha visto todavía. Sí, pero pedimos un tamaño normal. Este es uno, ¿verdad? Este es uno. ¿Cómo no le ves? Pues no creo, igual es André. ¿Qué tal es Mario? Bien, está bueno, son pequeñas. Son pequeñas. Ahí pues. Vamos a ver, está el mojito. Y aquí está mi mojito, va a ayudar ahí un poquito. Saludes, saludos. Entonces ahí está la que estaba grabando, ve. Y ahí está el mojito. Entonces por el momento, ahí está el mojito también. Hola amigos, cómo están, creo que se cuidan mucho. Ajá. Entonces ellos pues van a estar con nosotros también. Entonces ya terminamos de poner los globos. Y aquí a los números, lo de menos. Está el mojito de mojito. Entonces miren, al final quedó. Muchachos de naranjado, bien bonito, ¿verdad? ¿Cómo quedan? La luz. Palabra. ¿Qué color va a querer usted para su cumpleaños, doña Abra? ¿Ah? Un colorcito. ¿Qué sería bueno? Verde. Ah. Mucho mucho el verde. Ah, vaya. Verde, el color naranja. Ay, son mis colores. Favorito. Sí. Vaya. Mis colores favoritos. Muy bien. Entonces aquí estamos. Pues Mario. Ahí está también. Ahí están los globos y todito. Así que pues ahí está. Aquí está. Ya no. Ya no hay. Aquí están los cachorros. Ese amarillito es de mi abuela. Y todo. Ah, muchachos. Quedó bonito, va. Sí. Ahí estamos. Entonces hay que colocar los numeritos. Los números. Entonces, lo que es este. Este es un regalito para Mario de parte del grupo. O sea, de que fue así como que sorpresa. Es como una sorpresa de que él pues no sabía nada. Entonces así nomás pues porque le tomamos mucho cariño y lo apreciamos y lo queremos. Todo va, muchachos. ¿Quién no va a querer a Mario, muchachos? Y si su manera de ser es tranquilo y todo bien calidad. Bien dice que ser humilde pues es querido donde sea uno. Entonces es por eso que nosotros pues hicimos eso. Entonces quiero que nosotros queremos de que se sienta ahí Mario feliz. Entonces fue entre el grupo. Entonces así nomás va a ser, ¿verdad Mario? Sí. Bueno, también creo que como no sabía. Ajá. Y más que todo una sorpresa me dieron con ustedes también el grupo. Pues es cuestión que no sabía porque también creo que mi mamá no va a venir. Porque como es sorpresa que me dieron y me quedo muy retirado para ir a avisarle. Sí. Porque también creo que no va a tener tiempo también. Ay, ay, ay. Sí pues o también probablemente de que no iba a venir, ¿verdad? Pues ya vieron esa vez pues se le invitó. Incluso se le tomó en cuenta lo que es todo y al final pues no llegó. Entonces yo me imagino que hubiera hecho tiempo perdido Mario si va y dice no viene. No viene entonces pues no se sabe por qué ella ya no quiere asistir. Pero igual ahí que Dios le bendiga a ella. Entonces por eso fue de que tampoco pues Mario se tomó el tiempo en ir a Chile ahorita. Y más por si tiene algo que hacer en eso se avanza, ¿verdad Mario? Va a decir de que tiene que hacer esto y esto. Yo creo que iban a ir a, al cuestión de que ir a ver la milta. Ay, ay, ay. Sí, creo que. Va. Porque arriba también creo que no ha llovido y iban a ir a verlo para el cuestión para. Ay, ay, ay. Va. Muy bien. Pero al igual con que te sintas vos alegre y todo. Aquí vamos a estar el grupo y el grupo no es. Yo el grupo pues él sí va a venir porque ellos están ahí nomás. Entonces uno brilla y uno no va. Va. Entonces ahí estamos. Cuidado. Yo quiero cumplir pero así, ¿ve? 91. 91. Mucha silicón no hay. Ah, bien hay. Sí, hay. Muy bien. Entonces hay que pegarlo. Sí, dame aquí para. Pero a ver si se puede, mejor compita. Compita. Amarraba. Ajá. En el 91 iba a ponerse así. Compita mejor porque el silicón. Pues no pega luego. Entonces ahí está el 19. Mario va a estar cumpliendo 19. Yo le gano por un año. Y pues así es esto. Entonces por un año de ganar. Ajá. Yo tengo 20, 21. Voy a cumplir en diciembre. Mario le gana, ¿verdad? Ajá. Y de ahí luego sigue Mateo. No, sigue usted, ¿verdad? Ajá. De ahí le sigue Mateo. Después de Mateo usted. Después voy yo. Ajá. 26 años, ¿verdad? 27 va a cumplir. ¿Va a cumplir? Sí, 27. ¿Este año? Sí, este año. Ah, muy bien. Entonces, pues sí. Tiene casi la misma edad de Toñita. ¿Toñita también tiene 27 años? Sí, ¿verdad? Sí, igual es. Entonces, cabal. La gente quedó sorprendida. Ellos pensaban de que usted tenía... Tenía una edad más. Ajá. No, lo que pasa es que a veces uno no, como les digo yo, ¿verdad? Uno no se arregla igual por su trabajo. Sí. El trabajo le va pidiendo la forma de vestirse a usted. Sí, es cierto. No es que uno quiera andar así, ¿verdad? El trabajo, así pasa. Sí, así es, pero ahora adelante, pues vamos ahí. Sí, pues así, ahí va a estar Doña Abra siempre. Vamos a ver qué sorpresa le vamos a dar también nosotros el grupo a ella. Ajá. Entonces, ahí está, los 19 años. Guau, guau. Ya eso es de ver... Así, sinceramente, ese color es alegre. Sí. Se ve que sí, prende todo. O sea, que una casa de este color está bonito también. Está bonito. Anaranjado. Sí, anaranjado. Por fuera. ¿Cuántas ojos bien? Ajá. Más, más los bolitos quiere para abajo. Entonces, ahí está. Aquí está la muñeca jugando con el... ¿Cómo le llama ese chucho? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Tu chuchita cómo se llama? Se llama oso. Oso. Miren, está jugando con el oso. Cuidado, papá. No lo van a morder. Muy bien, entonces, aquí están las demás cosas. Aquí está la comida. Oh, se reventó uno aquí. Cuidado. No lo van a morder. No lo van a morder. No lo van a morder. Ahí va quedando. 19 años. 19 años. 19 años. 19 años. Te va para los 20. 21 años. Así, ¿ve? Ya voy para anciano. Ya se ve bien. Más jaladito, otro poquito Tiene que estar separada Todavía no Ahí está Ahí ¿Va más? ¿Ahí sí quedó? Sí ¿Cómo es el que de pequeño no lo acabamos de llenar? Ahí quedó El número 19 de mar ¿Acabas? Ahí está Ahí está 19 años ¿Cómo es eso? Que cabal está bien en la figuración de la piñata Con el timborcito así El estómago ¿Por qué? Levantadito igual que yo Dejalo ahí parado Porque el resto lo espera Ajá Miren también se le compró la piñatía Muy bien Entonces Al final o sea que sí quedamos adornos Muy bien Entonces Ahí estamos pues Ya el adorno Ya quedó completamente Todo Pues ya en unos momentos Pues se va a preparar Lo que es Lo que se le va a acompañar A la comida ¿Verdad? Sí Porque se volvió a comprar pollo Y pues se va a preparar Algo Algo ahí Bonito Una ensaladita otra vez Nueva Una ensalada va Sí ¿Qué va a llevar la ensalada? ¿Qué compraste de ensalada? Compré pepino Compré rábano Solo eso Va Muy bien Así que pues Así quedó el adorno Al final Miren amigos Está bien bonito De verdad Me llega Bastante Y todo Y aquí abajo el almendro Abajo la casa Entonces está bonito Entonces nos vamos a despedir Y esperen ustedes el próximo video Porque esto sigue Nos despedimos Hasta la próxima Adiós